Un hombre latino gay nos cuenta que lidiar con su homosexualidad en su adolescencia fue muy doloroso y que hasta llegó a escribir una carta de suicidio. Elia Hernández nos presenta la última entrevista de la serie sobre personas homosexuales quienes están luchando por un mundo más inclusivo. A pesar de las dificultades durante su juventud, este hombre logró sobresalir acudiendo a la universidad y terminando una carrera a pesar de todas las barreras que enfrentó y quiere ahora ayudar a otros jóvenes que están pasando por lo que él vivió. Ismael Ventura Meda es un hombre preparado y con un futuro brillante por delante, pero nos cuenta que la vida no siempre le sonrió de igual manera. Sí recuerdo varias veces ver, he escrito varias cartas de suicida, porque sí, yo sentía casi rabia, yo sentía, yo estaba enojado, ya sería con la vida o sería con las personas a mi alrededor y en vez de amor a las personas yo coraje les tenía, verdad, que ellos ni cuenta se daban el peso que yo cargaba. Quiere que otros jóvenes gay y latinos sepan que siempre hay luz al final del túnel. No debería haber ignorancia en el mundo, ya sea tu propia ignorancia como la que yo tenía antes y me sentaba yo a escribir mis cartas, verdad, ya ahorita yo creo que no hay campo para eso, ahorita vemos en la edad donde la información está literalmente en la punta de nuestros dedos, ya sea en tu teléfono o en la computadora y infórmate. Ahora está involucrado en diferentes grupos que ayudan a concientizar a la comunidad sobre las experiencias de homosexuales al intentar acoplarse con los retos de ser latino. Me falta a mí que mi familia se sienta orgullosa de mí, yo sé que sí lo sienten y será por varias cosas, ya sea porque soy el primero que se graduó de la universidad, pero hay veces que sí me gustaría poder sentirlo un poquito más. Queremos agradecer a todos los que participaron en esta serie y recuerden mañana comienza el Festival Orgullo Gay Latino con una noche de música y diversión. Para más información sobre los otros eventos puede visitar la página web que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!